Música Cuando te conocí, me enamoré de ti Cuando contigo hablé, tú me dijiste no Cuando contigo hablé, tú me dijiste no Y me dijiste con la grita, con lo quererme Música Y por tu gratitud, muerto sabrás de mí Cuando amanece el día, te acordarás de mí Ay, tendrás que sufrir por mi perdonita Ay, tendrás que llorar por mi traicionera Ay, tendrás que sufrir por mi perdonita Ay, tendrás que llorar por mi traicionera Así, guatrita, perdón, llorar Todavía no lo bueno Música Busca dos copias para Pamirachinha que está gozando Cuando te conocí, me enamoré de ti Cuando te conocí, me enamoré de ti Cuando contigo hablé, tú me dijiste no Cuando contigo hablé, tú me dijiste no Con tu gratitud, muerto sabrás de mí Cuando amanece el día, te acordarás de mí Ay, tendrás que sufrir por mi perdonita Ay, tendrás que llorar por mi traicionera Ay, tendrás que sufrir por mi perdonita Ay, tendrás que llorar por mi traicionera Música Música Música